No me lo pasas, no me lo pasas. Sí, ahí está grabando. Ya es de ser de tu poder, a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, maravilloso Señor. Obedrías en este lugar de tu presencia. Ya es de ser de tu poder, a los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús. Dile lo que harás. Y lo que harás. Yo creo en ti. Yo creo en ti, Jesús. Dile lo que harás. Dile lo que harás. Dile lo que harás. Recibe toda la gloria. Recibe toda la honra. Recibe toda la gloria. Dile lo que harás. Dile lo que harás. Dile lo que harás. Señor, que dicheste el lugar de tu presencia, que haz de ser tu poder a los que estamos aquí. Yo quiero en ti, Jesús, y lo que harás en mí, con mi cielo, yo quiero en ti, Jesús. Y lo que harás en mí, en mí, en mí, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Recibe toda la honra, recibe toda la honra. Recibe toda la honra, recibe toda la honra. Recibe toda la honra, recibe toda la honra. Jesús, hijo de Dios. Oh, déjame te digo que el Señor siempre va a creer en ti. Que aunque nosotros le fallemos día con día, que aunque nosotros cometamos errores, él siempre el día siguiente te va a decir yo te creo. Yo te creo en lo que tú quieres hacer, lo que tú quieres cambiar. Pero a veces hay cosas que no nos permiten avanzar. Pero déjame te digo que hoy el Señor te quiere quitar esas barreras, te quiere quitar esos estornos. Y te quiere decir que si crees en Él, abras tu corazón en esta hora. Y permitas que Él empiece a envolverte con su presencia. Que empiece a hacer esa transformación en tu vida. Que empiece a hacer ese milagro. Porque déjame te digo que el Señor nos ama tanto, iglesia. Nunca nadie nos va a amar como Él. Nunca nadie nos va a amar como Él. Nunca. Él siempre gana en amar a todos. A todos, a todos. Es que Él me lo dice, yo te creo, yo te amo, yo te levanto, yo te restauro. Por eso te digo, iglesia, si tú crees que Él puede hacer ese milagro en ti, levanta tus manos conmigo y tu mirada al cielo. Y vive, que reciba la gloria. Recibe toda 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 la gloria. Quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús, milagroso Señor Dile, ven y llena este lugar de tu presencia Gracias por ver, gracias en ver tu poder A los que estamos aquí, yo creo en ti Jesús Dile lo que harás Y lo que harás en ti Oh, yo creo, yo creeré en ti Jesús Dile lo que harás en ti Levanta tu mano En ti recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso, hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso, hijo de Dios Hijo de Dios Hijo de Dios Oh, 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 oh Señor, recibe la gloria, recibe la gloria, oh, tú mereces mi gloria, 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 oh, Señor. Oh, levantamos nuestra voz contra ti, levantamos nuestra voz contra ti, y nos levantamos y te decimos, recibe, recibe la gloria, oh, recibe la gloria, Señor. Por siempre la gloria, oh, sí, precioso Hijo de Dios, recibe la adoración, oh, sí, Jesús, oh, sí, Jesús. Señor, recibe la gloria, oh, sí, Jesús, oh, sí, Jesús. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!